Maríe Demas Revisor Revisorreo Maríe Demas Revisorreo Maríe Demas Revisorreo Bueno... Esa siguiente canción Yo había dicho que nunca le va a tocar en vivo Porque es una canción muy personal Pero viéndolos todos aquí reunidos es increíble pensar que hay ocho mil personas ahorita aquí que nos vieron ahora a nosotras y honestamente estoy medio enferma mi voz no está súper bien pero les quiero cantar esta canción no, la necesito cantar bien no, 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 no i thought it learned to keep me warm but it's reaching down my throat and it's freezing all my bones still I try to reach over the endless waves Can't call for help so I'll just call my name But not even I can hear I'll just disappear without a trace Is it so wrong, wrong To want to be alright Perfect in pain It's the same all the time I try my very best to stay afloat But there's something down there that just wants me close And I beg myself to breathe But there's nothing we can reach now Is it so wrong, wrong To want to be alright Perfect in pain It's the same all the time I'm alive 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 Gracias.